Ya no tengo en mí algún día amores Las viejas cartas que mandaba Solo tengo el resentimiento Que por tu engaño quedó en mi ser En cenizas quedó todo, todo Y ojalá que no te vuelva a ver En cenizas quedó todo, todo Y ojalá que no te vuelva a ver Cartas quemadas fueron las tuyas Cartas que al fuego yo las boté Allí quedaron tus falsedades Y las mentiras de tu querer Y hoy aunque llore tu desengaño Me voy muy lejos pa' no volver Cartas quemadas fueron las tuyas Allí quedaron tus falsedades Y las mentiras de tu querer Y hoy aunque llore tu desengaño Me voy muy lejos pa' no volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!